Es todo una broma, ¿verdad? Todo lo que cualquiera haya valorado o luchado por... ¡Aaah! Es todo un monstruoso y demente chiste Así que, ¿por qué no le ves el lado gracioso? Les debo tanto, es mi deber pagar mi deuda Hace tiempo que no encuentro al humano bajo las vendas Tiempo en el que ya no soy mis pies sino la senda Tiempo en que aprendo a callar para que al callar aprenda Inteligente, quien valora su error Dentro de esta caja fuerte hay un hombre sin valor Un cobarde que no corre porque sabe que ya es tarde Que busca agitarse el frío mientras ve que el mundo arde Porque lo sé, sé que no hay tiempo y pido tiempo fuera Que corro el riesgo si no estudio una carrera Porque el tiempo es oro, más no puedes ahorrar horas Que no estoy solo, me acompaña gente igual de sola Como tú que escuchas, como otros que callan Para evitar un mar de lágrimas se ocupan a gallas Y yo las tengo, puedes verlo en mi progreso Pues construyo mi castillo con las piedras que tropiezo Y por el fracaso no lo dejaré inconcluso Morder el polvo no me ha quitado el hambre de triunfo Yo quiero el mundo, lo quieres, también es tuyo Busco a quien pase hambre por no tragarse el orgullo Mas no es gracioso, me lastima que la vida sea una lástima En la que usas risas en vez de lágrimas Vida que atesoro y que en esta libreta guardo No escribo para salvarla, sino por morir a salvo Porque no te ríes Yo río para no llorar Río para gritar Río para morir Riendo Y mi risa Es mi llanto Río para no tragarse el orgullo Río para morir a salvo 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 Río para morir a salvo